La última entrevista del último bloque de este tramo de desayunos, adelante Leo. Sí, el martes de la semana que viene Naciones Unidas va a festejar el Día de Naciones Unidas que coincide con su aniversario, fundada luego de la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas, las Naciones Unidas, tiene como objetivo evitar ese tipo de conflictos en el mundo, ha evitado la Tercera Guerra Mundial, no ha logrado evitar las guerras, estamos viviendo dos guerras en este momento. Para hablar de eso y de la realidad de Naciones Unidas en Uruguay, recibimos a su coordinador residente en el país, Pablo Ruiz Llebra, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Un aniversario que llega en un momento complicado para Naciones Unidas. Bueno, complicado para la humanidad entera, diría yo. La humanidad se ha dado algunas herramientas, algunos instrumentos para gestionar sus problemas y las amenazas que afectan a todos los países y evidentemente es un momento difícil por la realidad que estamos viendo en varios lugares del mundo. Entonces, sí, estamos muy preocupados por esa situación en materia de paz y seguridad. ¿Cuál es la realidad de la ONU en Uruguay hoy? ¿A qué se está abocando? Bueno, para nosotros Uruguay es un ejemplo. Es un país que en un mundo convulso, en un mundo en el que hay tantos problemas y dificultades, en un momento en el que se tira de la cuerda, digamos, desde varios lugares, Uruguay está en un momento en el cual tiene esa potencialidad de pegar el salto al desarrollo sostenible, en ser un país desarrollado, que pudiera ser un ejemplo en América Latina, porque no hay ningún país en este momento en la región que sea un país desarrollado, y queremos de alguna manera que Uruguay pueda servir como ese ejemplo de dar ese salto al desarrollo que nos ayude, porque en el fondo esas experiencias positivas son las que permiten también a otros emular, digamos, ese recorrido, aunque para lograr eso tiene todavía bastantes desafíos, por supuesto. Es algo que venimos escuchando desde hace unas décadas, que estamos ahí al borde de, pero no lo logramos nunca concretar. ¿Qué es lo que nos pasa y cómo nos puede ayudar Naciones Unidas a lograrlo? Sí, nosotros en realidad hemos convocado unos diálogos sobre el futuro, donde convocamos actores del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, a gente, a académicos que trabajan los temas, a jóvenes también, porque si hablamos del futuro tenemos que contar con los jóvenes, a conversar sobre algunos temas. Entonces hicimos una rueda antes de empezar con actores de los diferentes sectores a preguntarles, bueno, ¿cuáles son esos temas que traban o que son importantes para el futuro de Uruguay? Hicimos una lista con ellos y de ellos estemos conversando con esos actores, también traemos algunos expertos internacionales, y al final de ese proceso, obviamente, presentaremos a los candidatos presidenciales algunas propuestas. ¿Cuáles son esos temas? Perdón que te interrumpa. Bueno, hay muchos, pero quizás hay tres o cuatro que son los más importantes, uno de ellos es el tema de la pobreza infantil, definitivamente, de la pobreza en general, pero que en el caso de Uruguay realmente tiene un tono infantil muy fuerte y de género, porque si queremos hablar del futuro tenemos que hablar del futuro de los niños, de los que están ahora naciendo o que son muy jóvenes y de esa trayectoria que les puede conducir a ser parte de un ciudadano activo o por otros caminos, digamos, menos recomendables. Entonces, ese es un tema fundamental para nosotros, para el futuro del país. Uruguay resolvió, creo, en buena medida, aunque hay retos todavía, el tema de la pobreza en adultos mayores y eso hace que hoy la diferencia de pobreza entre adultos mayores y niños es enorme, es realmente atípica y, bueno, queda ese reto. Ese es uno de los temas para dar ese salto. Obviamente tenemos los temas de ciencia y tecnología, como cualquier país que quiera estar en primera división tiene que estar de punta en ese tema. Tenemos los temas de sostenibilidad y tenemos también temas de igualdad de género y educación que son también claves, entre otros, para pegar ese salto. El corolario, entonces, de ese trabajo, hacerle propuestas a los candidatos presidenciales. Sí, pero quisiera añadir un dato importante ahí, es que alguien nos recomendó, alguien bien informado, que no esperásemos solamente a que ya estén los candidatos presidenciales y hace ya varios meses que estamos trabajando con todos los partidos políticos, formalmente, para que las personas que están configurando y formulando los programas electorales de ahora ya estén participando en estos procesos. De manera que esa retroalimentación, digamos, no va a llegar al final, sino que ya desde ahora estamos en un intercambio bastante, diría yo, fértil y sincero sobre esos retos y, bueno, cada partido tendrá que ver cómo ellos hacen propuestas para avanzar. En la mirada de ustedes, ¿hay campo en todos los partidos políticos para avanzar sobre las inquietudes que tienen las Naciones Unidas sobre estos temas? Hombre, afortunadamente, ¿no? En democracia uno esperaría que cualquiera de los partidos que se presenten a las elecciones tenga la posibilidad de llevar el país hacia allá. Lo que nos gustaría, quizás, es que la conversación incluya eso, ¿no? Cómo el país va a dar ese salto que probablemente implica más que un ciclo político. No es una mirada solamente del corto plazo, sino un poco más allá. Y, bueno, Uruguay ha dado muestra de que es capaz de hacer eso en algunos temas, de tener esa mirada y esa continuidad. Y, bueno, queremos un poco, en el buen sentido, alentar ese debate. ¿Vamos al mundo? ¿Cómo está? Tenemos dos guerras en este momento. Ucrania invadida por Rusia, una guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Israel y Jamás. ¿Cómo se ve desde Naciones Unidas? Bueno, desde la creación de Naciones Unidas, tú lo mencionabas antes, me parece de manera muy certera, cuando se creó, se trataba fundamentalmente de evitar una tercera guerra mundial, ¿no? Esa se ha evitado hasta la fecha. Y creo que ahora estamos en una situación que es, entre comillas, natural. Casi siempre hay varias guerras pasando en el mundo al mismo tiempo. O sea, eso no es atípico. Lo que quizás es atípico ahora... A veces hay algunas que pasan y no nos enteramos. Claro, son invisibles. Yo recuerdo mi primera experiencia laboral, cuando fui a Mauritania, allí en un rincón del mundo, fui a una zona de refugiados de un conflicto que yo ni siquiera sabía que existía. O sea, eso pasa, digamos. Hay conflictos invisibles, como decía la Cruz Roja en algún momento. Pero hay conflictos que, digamos, van más allá de un conflicto interno, un conflicto fronterizo puntual y que tienen una repercusión mundial, digamos. Y lo que estamos viendo desde el comienzo de la guerra en Ucrania es una tensión, digamos, en las relaciones internacionales y en el multilateralismo que, bueno, que fragiliza el conjunto de normas y de acuerdos que existen en la humanidad para lidiar con este tipo de tensiones. Y eso, obviamente, es más peligroso porque no solamente es un conflicto localizado, sino que su capacidad, digamos, de contaminar y de expandirse en el espacio y en los actores es muy grande, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la ONU de hacer algo en este sentido? Bueno, esa pregunta se le hicieron al secretario general, Antonio Gutiérrez, hace unos días y él respondió que poder y recursos financieros, él dijo ninguno, que en realidad quería decir que muy pocos. Quizás lo que tiene la ONU es una voz y una capacidad de convocatoria y la capacidad de recordar a los países que hay compromisos que se han suscrito y que es muy importante respetarlos, por lo menos hasta que tengamos unos mejores, porque si eso no se hace, obviamente, caminamos en otra dirección y, bueno, ya en la que cada uno puede hacer lo que le parezca y es una ruta muy peligrosa. Entonces, la verdad que el secretario general ha enfatizado la necesidad incluso de cuestionarse qué es lo que no está funcionando con una cumbre del futuro el año que viene, en septiembre, y a lo largo de los próximos meses los países van a tener que entrar o no en ese debate para ver cómo mejoramos este sistema, que represente también, hay que decirlo, la realidad geopolítica actual, porque este sistema que tenemos hoy representa la realidad geopolítica del 45. Y hoy estamos en otro mundo y quizás efectivamente valga la pena pensar qué cosas hay que ajustar y cambiar para que funcione mejor el sistema, porque estamos viendo que en alguno de estos casos se bloquea. Y, bueno, eso efectivamente es un problema para todos nosotros, no solo para Naciones Unidas, porque Naciones Unidas, como su propio nombre indica, es Naciones Unidas. ¿Cada una? ¿Todas? Y si no están unidas, pues obviamente el sistema no funciona. Pablo Lujiebra, muchas gracias por haber venido. Muy amable, gracias. Muy bien, nos vamos, lo dejamos con los compañeros.